Música Recién escucharon a los funcionarios municipales sobre lo que se viene en Córdoba en materia de movilidad urbana Pero, ¿qué dicen los usuarios? Hablamos con Lucas Serrano, del colectivo Vici Urbanos Bueno Lucas, ¿cómo viste la presentación de la Municipalidad de Córdoba sobre todas las novedades, todo lo que se viene sobre movilidad urbana, sobre las bicisendas, las ciclovías? ¿Cómo lo viste? La verdad que es un panorama muy esperanzador, sobre todo porque lo que pudimos hablar es, en concreto, ya las obras que están licitadas y que en breve ya empieza la ejecución Nos mostraron por lo menos seis zonas, seis más ciclovías que tienen el objetivo de conectarse Y la verdad que en ese sentido ha sido muy positivo y también pudimos dar nuestro punto de vista como usuarios de la bicicleta En algunos aspectos que, bueno, esperemos que se tengan en cuenta Hay otros que son, hay aspectos técnicos que ellos han visto que son especialistas y por ahí uno no lo conoce Pero que, bueno, nos fueron ilustrando y nos dieron las razones de determinadas decisiones Estas seis zonas que nos han presentado en esa reunión hablan de una interconexión entre cada una de esas zonas ¿Esto es muy importante para el ciclista? Claro, lo que nos viene pasando hace muchos años es que las ciclovías partían de un lugar y realmente no nos llevan a ningún lado Pero, en este caso, lo que se está tratando, se está dando inicio, porque, digamos, todavía es el puntapié inicial Es que se empiecen a conectar todos los tramos de ciclovías que ya hay con estos tramos nuevos Para que uno pueda hacer un viaje de distintos puntos de la ciudad siempre pasando por una ciclovía Entonces, eso, la verdad que, bueno, lo vemos como muy positivo y es concreto porque ya está empezando Nos avisaron que ya la ejecución estaba en breve Ha habido algunos cambios con relación a la ciclovía en Córdoba No mucho, vamos a decir la verdad, no mucho Yo creo que la bicicleta siempre es la eterna postergada, sea la gestión y sea la administración que sea ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Cómo lo sintieron que hayan sido invitados a una pre-presentación del plan de ciclovías? Y, la verdad que, bueno, nos pone contentos porque es importante que ellos tengan la perspectiva del usuario Hay algunos detalles que le hicimos ver, por ejemplo, en el caso de las cunetas Que no se pueden utilizar como ciclovías porque nos producen bastante inestabilidad Estuvimos consultando a los ciclistas, cada uno en su grupo Y, bueno, nos decían, no, mirá, yo no quiero pasar por una ciclovía donde está llena de pozos Donde hay un desnivel que me puedo caer, prefiero ir directamente por la calle Entonces, bueno, planteamos eso, ahí nos aclararon algunas cosas, por ejemplo Lo que se había visto que estaban haciendo en calle de Anfunes Donde nos avisaron que era una... había sido una prueba Una prueba de piloto para probar los materiales, para probar cómo se circulaba Y, bueno, también le dijimos, bueno, avísanos porque la verdad que hay mucha gente Que cuando vio esa obra les pareció que realmente era algo muy malo Pero, bueno, ahora que nosotros sabemos cuáles fueron las razones de esa obra Adquiero otro sentido Adquiero otro sentido y, sobre todo, que tengan en cuenta al vecino, ¿no? Y al usuario, es decir, los que nosotros, los que vamos a andar en bici Que nos tengan en cuenta para consultarnos, para decirnos Es decir, nos hacen sentir como forma... como que somos forma... Formamos parte de este conglomerado de ciclovías Y unos cuantos kilómetros que van a agregar Se habla de 167 kilómetros Esperemos, entonces, cuando transcurran los días Y que podamos ir advirtiendo estos verdaderos cambios Dentro de la ciudad de Córdoba, Lucas Sí, de a poquito se van viendo los cambios Hay que seguir avanzando en esto Que nosotros hablamos de lo que es la movilidad sustentable Y una movilidad sana Hay que seguir en esa dirección En todo el mundo se está haciendo Necesitamos eso por nuestra salud Necesitamos para viajar seguros en bicicleta Y en buena hora que se esté llevando a cabo esto Para todos los seguidores, para todos los televidentes de Entrepedales Vamos a presentar a Bora Bikes Mauro Walter Mamani, asesor de ventas Buenas tardes, Mauro ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué nos podés decir de Bora Bikes? Mira, Bora Bikes es una empresa que está destinada al rubro del ciclismo Venta de productos de ciclismo En este caso, es una empresa que se inició hace 3 años Y hoy en día está contando con 3 sucursales Una en Villa Carlos Paz Otra en Villa Allende Y próximamente estamos abriendo en Santiago del Estero Otra sucursal Con la cual, la central se encuentra en el barrio General Paz En la calle Esquival 901, Esquini Barbals Es muy famoso Bora Bikes por la calidad de los productos Y por las marcas que representan Exactamente ¿Cuáles serían? Exactamente Tenemos, somos una empresa multimarcas En este caso, contamos con marcas de primera línea Como ser mitas en lo que son productos Mitas, copuen en indumentaria Como magenta también Trabajamos lo que es Santini Que son marcas muy reconocidas Y lo que es productos Todo relacionado a accesorios de la marca Shimano Es Ram Crown Brothers Que es una marca de primera línea Y en lo que son bicicletas También contamos con un Este, con un cupo bastante grande En lo que respecta a marcas como Trek Somos distribuidores oficiales de la marca Este, tenemos Giant Polygon también Y hemos incorporado una nueva marca Que es Fuji También muy conocida a nivel mundial Mauro, ¿Cuál es el perfil del cliente? ¿Cuál es el perfil de consumidor de Bora Bikes? Y es el asiduo más que nada A el fanático Que busca lo mejor Y que tenga una relación precio-calidad Accesible Y gracias a Dios Contamos con todos esos parámetros Que hoy en día se busca Busca también mucha variedad Y lo cual, gracias a Dios Tenemos la posibilidad de brindar Esa facilidad O sea que es un consumidor calificado Exactamente Es un consumidor que sabe De lo que está hablando De lo que está buscando Sí, sí Prácticamente Ya tiene un conocimiento previo Acerca de lo que son Este, los productos Y busca Tanto está destinado para el Que lo hace de manera recreacional Como el que está en un periodo Ya pre-competitivo O de alto rendimiento O sea, prácticamente Abarcan todo el ancho de espectro De lo que es un ciclista Exactamente Abarcamos Todo el abanico de clientes Tanto el de iniciación Siempre el de iniciación Viene por un repuesto Y de ahí se va enganchando Que una cosita más Otra Y de repente Termina haciendo Un cambio general En toda la bicicleta Ese cliente Busca asesoramiento Exactamente Y tenemos personal Altamente capacitado Tanto en lo que es Servicio técnico En lo que es Área ventas Este Siempre el asesoramiento Es al 100% Tratando de brindarle Lo mejor Pausa Y cuando regresemos Más entre pedales